Básicamente todo con una nota entre notable y sobresaliente, estuvo bastante bien ¡Felicidades volar, bro! Gracias, gracias Solo estoy jugando con mi mamá, está bien, ya no es que me vaya a regañar Uy, chicos Creo que va a pasar algo ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Claro, no, 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 no Ay, Juancho, ya estoy muy nervioso, nos van a entregar las notas De acuerdo Ya tengo las fotocopias de las notas Procederé primero con ¡Dolas! ¡Uy! Ay, profe, ya ¿Más adelante? ¿Cuántas perdí? A ver Matemáticas, cinco ¡Lengua! ¡Seis! ¡Muy bien! Conocimiento del medio, ocho ¡Oh! ¡Oh! A ver, educación física, seis ¡Uy! Y también, bueno Básicamente todo con una nota entre notable y sobresaliente Estuvo bastante bien ¡Felicidades, dólar, bro! ¡Gracias, gracias! Ahora mira esto, dólar ¡Checa mis notas! ¡Voy yo, profe, voy yo! Eh, sí, desgraciadamente bastó A ver Matemáticas, cero ¿Cero? Literatura, dos Educación física, menos tres Menos tres Eso se puede No sé ¿Qué le habrás hecho al profesor? Bueno, no le hice nada No presenté en ninguna clase Ni me metí en... Ni me metí en... ¡Con razón! ¡Con razón! Porque a mí me tienes harta Perdón, perdón, profesora Bueno, siga diciendo las notas O mejor dígame que perdí todo Es que no vale la pena leer nada de esto Porque ¿sabes qué? ¿Qué? Tu mamá te lo va a decir en la casa Ay, no, Juancho Cuando le des este papelito ¿Daron ese papelito? Sí, se lo voy a dar Apenas llegue a la casa Se lo voy a dar el papelito Sí, sí Sí Yo se lo voy a dar Claro Sí Entonces ya nos podemos ir para la casa ¿No, profe? Menos mal Que el año que viene Bueno, el año que viene Vas a seguir en este curso Bueno Nos vemos el año que viene Hola Mucho ánimo en el próximo curso Bueno, profe Muchas gracias Soy Juancho Hasta luego, profesora Gracias ¡Y no vemos! Ay, Juancho Dolar, hermanito Me dañé todas las materias Creo que no te quiere Ni un poquitico la profe No me quiere ni un solo poco He reprobado todo Y ahora cuando vea Mi mamá esto me va a matar No tiene por qué verlo No No tiene por qué verlo Y tampoco las tuyas Oye, Juancho ¿Dolar? Y si las editamos en Photoshop Eso sería mentir Y yo no miento ¿Sabes qué? Solo es mejor botar este papelito por aquí A ver Un momento Yo no soy mentiroso Eso sería hacer trampa Yo solo voy a decirle a mi mamá Yo tenía las notas Pero de repente se prendió un fuego Y se cayeron ¿Verdad, Dolar? Sí, sí, sí Y yo no tuve la culpa Yo no estoy mintiendo ¿Sabes? Sí, sí Y pues perfecto Y ahora nunca se va a enterar Y donde tú hables Te lo juro que el fuego también cae Ay, no, yo no voy a decir nada Tranquilo ¿Me lo prometes? Te lo prometo Te lo prometo Bueno, está bien Pero ¿Sabes qué? También puedes prometerme Que el próximo año Yo Voy a lograr Graduarme Voy a lograr Ser el mejor en la escuela Si todo el mundo deja un like Sí, sí, sí Dejen su like Para que Juancho pase el curso Sí, yo lo voy a pasar Además que luego Vamos a celebrar tus notas Con una buena pizza, Dolar Uh Ahora sí Vamos a disfrutarla Vamos a pasar chido Vamos a pasarla bien, bien genial Ahora sí Vamos a mi casa Ya sabes No le eches a mi mamá Que está en la casa Cállate, cállate Hola, hijo mío Hola, mamá Hola, mamá Hola, mamá Hola ¿Cómo les fue? Me habían dicho que hoy era Las notas Hola Eh, ¿qué? Sí, ¿no? ¿Cuál de notas? Sí, hoy De aquí en adelante Ya tienen vacaciones, ¿no? Pero, pero No No entregaron las notas Hoy, mamá Las entregan El otro año Es que ya cambió todo Sí, ya cambió Bueno, entonces Pasen tranquilamente Nos salvamos, Dolar Ay, Juancho Perfecto A comer Tengo mucha hambre, mamá Oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Estos diarios estuvieron hablándome De una página online Para ver cosas de la escuela Como novedades Un chat en grupo Y eso Oye Pero esas páginas No sirven, ¿verdad, Dolar? No, eso ya no lo actualizan Ni nada ¿Cuál me metió en la página de Wastcraft? Ay A ver Y aquí dice Ay, ¿quién es Fernanda? Juancho Ay, ¿Fernanda es lo mejor de tu clase? Sí, Juancho Sí, la pregunta es una nerd Sí Juancho Ponte tres jeans Ay, pues a ellos Sí les dieron las notas adelantadas Ay, ¿en serio? Que raro A nosotros Nos dieron las notas Pero pásame tu celular No hace falta que busquen más, mamá No, no, pero espera Que tu profesora me ha mandado un enlace Para ver las notas online A ver Voy a entrar Busco el nombre de Juancho Carrancho Hola Juancho Juancho Tres jeans Juancho, tres jeans ¿Cuántas? 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 ¿Tu mamá? Eh En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Qué significa esto? Si quieres lo hablamos arriba, mamá En meditación No hace falta que Dolor vea nada Ya vengo, Dolor No te preocupes Por más que escuches No, no Solo estoy jugando con mi mamá ¿Está bien? No, no Es que me vaya a regañar Uy Uy, chicos Creo que va a pasar algo ¡Chicos! ¡Ay! ¡No se va a buscarlo, Correano! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Mamá! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Locorreano! 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 ¡No, mejor no subo! ¡Mamá! ¡La Correano! ¡Por favor! ¡Locorreano! ¡Ay! ¡Ay, noto, chicos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No está abajo! ¡No quería hacerles! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! No, 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 chicos, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me salgo corriendo o qué hago? Ay, Juancho Oye, pero no, me alegro mucho por ti, sacaste puro innotables y sobresalientes Ay, muchas gracias, muchas gracias y pobre Juancho Sí, ya voy a aprender que el siguiente curso no va a ser esas cosas, ¿cierto? Sí, sí, ya lo voy a hacer Oye, como lo haga, uno de los dos se enteran No, 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 sí vamos a estudiar Ok, ok, ok Ay, no llores, ¿ustedes dónde se quedan las notas? ¿Cómo que no llores? Mira cómo lo dejaste, pobrecito Bueno, les dejo ¡Ay! Mi árbol quedó sacado y se corrió a correr y luego llegó y me dijo ¡Sabe que yo estaba a escapar y me agarraba en la cabeza! ¡Y chajos, chajos, chajos! Y ahora no voy por la habitación No, Welcho, vamos y te invito a un helado para que se te desinflame toda la cara Ay, está bien Pero tengo que pedirle permiso y mamá un momento, ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedo ir a comerme en el lado con dólar? ¡No! Pero mamá, espera ¿Por qué agarrar la corda por otra vez? ¡Mamá! Creo que fue mala idea No me dejó ir por el lado Ay, Cuancho Creo que estás un poco mal Y lo limpian todo Ay, Cuancho Mejor hablamos más tarde Sí, yo mejor me voy para mi casa, Cuancho Que esté bien, que te mejore Chao, chao Adiós, sobrino Chao Ay, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Ay, no, 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 chicos, chicos, chicos Por favor, ayúdenme Ayúdenme con muchos likes para que Cuancho se mejore Ay, no, 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 que vamos a inventarnos para que pase el curso Ay, no, 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 no Por favor, por favor, ayuda Nos vemos en un próximo video Chao, yo me voy a esconder por acá Ay Ay, no, 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 no Gracias.